Señor, póngase de pie, ahora si póngase de pie y vamos a alabarle al Señor Oh Señor bendito, aleluya, aleluya Señor, vamos con las palmas Oh Señor te alabamos y nos entregamos a ti hoy Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me postro en ti Señor, con gran virtud y amor Me alabo Señor, con todo mi corazón Señor bendito, aleluya Oh con gozo, cántale a él Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración Me postro ante ti Señor, con gratitud y amor Me alabo Señor, con todo mi corazón Señor, vengo ante ti Oh gozate en el Señor, aleluya Señor Hoy hemos venido a proclamarte Rey y Señor Y entregarnos a ti, Dios de gloria y majestad Dios de gloria y majestad Digno Salvador Y Señor Bendito Bendito maestro Y digno Te adora y exalta Dios de gloria y majestad Dios de gloria y majestad Digno Salvador Y Señor Bendito maestro Bendito maestro Bendito Te adora y exalta Venga y cantemos al Señor Venga y cantemos al Señor Venga y cantemos al Señor Venga, traigamos de oro Canten con todo el corazón Vamos, cantemos al Señor Porque Él es digno de adoración Porque Él es digno de todo el honor Porque Él es digno de adoración Porque Él es digno de toda la creación Dios de gloria y majestad Digno Salvador Salvador Y Señor Y Señor Bendito maestro Y digno Bendito maestro Señor, vengan, traiganos de honor, canten con todo el corazón, vamos, cantemos al Señor, porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de todo el corazón, porque Él es digno de adoración, porque Él es Señor de toda la vida, porque Él, porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de todo el honor, porque Él es digno de adoración, porque Él es Señor de toda la creación. Me entrego, me entrego a Ti hoy Señor, en alabanza y adoración, me entrego a Ti hoy Señor, en alabanza y adoración. Me postro ante Ti Señor, con gratitud y amor, me alabo Señor, con todo mi corazón, Señor vengo ante Ti, Señor vengo ante Ti, Señor vengo ante Ti. Señor vengo ante Ti.